hola qué tal amigos de mgr maquinaria les saluda a su amigo jorge porque no prende mi cummins porque no arranca porque no porque no trabaja el motor porque no prende es un tema que vamos a cubrir aquí ahora que mucha gente tiene problemas con especialmente las trocas de segunda generación esta troca ahorita no no está aprendiendo estaba estaba funcionando ya de repente ya no quiso prender y pues bueno vamos a hacer un diagnóstico no sin herramientas especiales y ningún tipo de gauges ni nada de eso simplemente para saber más o menos qué es lo que está pasando con esta troca bueno y una buena forma de asegurarnos de que haya combustible es abriendo este grifo que está aquí este es el drenador de agua para sacar el agua en ahí este a nuestro combustible ese lo vamos a abrir si nuestra bomba está prendida debe salir un flujo bastante constante de combustible si no lo es así quiere decir que tenemos un problema nuestra bomba de levante o una línea está tapada no tenemos combustible o algo en el tanque que está obstruyendo que que este que el combustible fluja hacia la parte del filtro si vemos que sale combustible si vemos la presencia de bastante combustible y hay presión entonces muy probable tengamos el problema acá en la bomba de inyección ahí está de hecho otro puerto para chequearle la presión también podemos oprimir ahí otra cosa que quiero mencionarles aquí amigos especialmente en estos modelos del 1998 y medio al 2002 o cualquier motor que esté equipado con las bombas de inyección BP44 la BP44 es una bomba muy sensible al calor si no le está llegando combustible y nosotros estamos estamos estareando y estareando la troca la vamos a venir dañando hay que tener cuidado hay que asegurarnos que está recibiendo el combustible porque es la manera que la bomba se enfría usando el mismo diésel entonces hay que cuidar eso otra manera de diagnosticar y ir quitando problemas es desconectando la línea de suministro de la bomba esa línea que está justo detrás del filtro y lo que vamos a ir a hacer ahorita vamos a ir a aprender nuestra a no aprender sino vamos a actuar la llave para que la bomba prenda y vamos a observar si sale combustible déjenme ir a aprender la y como podemos ver ahí pues nuestra bomba no está no está arrojando nada de combustible absolutamente nada bueno amigos y que nos indica esto nos indica que aquí el problema que tenemos nosotros es la bomba de levante o tenemos un problema en el tanque o tenemos un problema en las líneas porque no nos está llegando combustible la bomba de levante no está jalando el combustible desde el tanque y pues ya nos da tranquilidad a nosotros ya sabemos que nuestro motor ya no tiene ningún problema mecánico nuestra bomba de inyección tampoco está mala entonces ya no hay que preocuparnos por eso y ya nos vamos a concentrar en sí en la bomba de levante en nuestras líneas y asegurarnos de que haya obviamente que tengamos combustible en los tanques muchas veces las fallas tienden a ser eso que no hay el suficiente combustible en el tanque de sacar la bomba bien ahí cuando saco la bomba porque pues no no se alcanza a ver pero prácticamente está sujeta en un bracket por tres tornillos esta fue la manguera que quitamos para ver si salía combustible de aquí y acá atrás tiene el otro el otro feeling en el otro banjo volt igual que éste que está aquí para para poder este conectar las líneas de combustible aquí abajo tenemos nuestra conexión como pueden ver pues esta bomba se mira bastante pues bastante antigua muy probablemente tenga un problema interno y por eso no esté bombeando combustible pero ahorita le vamos a dar una revisada a ver si a ver si está bombeando un pequeño dispositivo aquí para para hacer una prueba esto es para para hacer una prueba a ver si nuestra bomba en realidad está bombeando combustible nuestra bomba debe de ser capaz de dejar el combustible de aquí de aquí de esta distancia si no lo jala pues quiere decir que la bomba está dañada muy posible tiene un daño interior como pueden ver no no esté no está jalando el combustible ponemos esta manguera de una vez ahora la voy a dejar que apunte para allá porque no quiero que me vaya a salpicar bueno lo podemos usar ponerlo hacia la parte de abajo también conectamos la tierra le conectamos corriente y como pueden ver pues esta bomba trabajó este inmediatamente por eso la puse aquí en la tabla así para porque no se nos haga mucho desmadre una vez más ahí está quiere decir que nuestra bomba antigua puede ser la era la del problema todavía no tenemos vamos a aflojar tres inyectores porque tal no nos está llegando combustible acá a los inyectores ahí tenemos ya parece que ya salió todo el aire vamos a cerrar estos inyectores vamos a arrancar otra vez la máquina vamos a ver el cummins 5.9 24 válvulas 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 ¡Suscríbete! No me lo van a creer amigos, pero todo parece indicar que tenemos un problema en la transmisión Están en el transfer case Están neutral A ver, déjenla apago la ponemos en la 2H y ahí debe jalar No Ahí entró, pero algo algo está mal Me parece que entró en cambio, pero parece que tenemos un problema en el transfer case Ya amigos, estamos teniendo un problema en el transfer case de la tronca Tenemos un problema grave en el transfer case Aquí se la troca, la quise poner Yep Algo está pasando Algo está pasando en nuestro transfer case Voy a tratar la 2H Ahí está Ahí parece que está en la 4x4 La 4x4 Pero... Pues no, vamos a tener que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Es el problema del transfer case Que es el problema del transfer case La troca ahí está en 4x4 Pero de alguna manera Pero de alguna manera no está No está aganchando Está cambiando la transmisión Mira Vamos a descartar Pero ahorita hay otro problema De la transmisión Vamos a destapar el Ahí está Ahí está el problema Si se fijan ahí se desenganchó Yep Bueno Un problema en el transfer case Bueno la única manera que hacemos trabajar Más o menos Es en doble tracción baja De hecho cuando la compre La troca estaba ahí Y no le quise menear Porque luego sospeche que algo estaba mal Cuando la subí Porque no la pude meter en neutral Pero ya estando en la casa Pues ya la pude neutralizar la troca Ya pude trabajar ahí un poquito en ella Pero... Estamos viendo que el 2H Que viene siendo la tracción Sin doble tracción pues Tracción nomás es la sencilla En las ruedas de atrás No está entrando Tampoco está entrando La 4H La 4x4 alta Es la que se usa cuando Cuando nosotros pues manejamos En la nieve en carreteras Con carreteras mojadas Un poquito más recio 55 millas 50 Y a la 4 baja Pues ya no debemos de pasar de 20 millas por hora Y pues bueno amigos He estado... Yo sé que he estado un poco apagadón ahí De YouTube Inclusive... Este... Necesito ir a revisar unas trocas De unos amigos No... No he tenido chance He estado bien... 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 Bien atorado Y pues bueno como ya les había dicho Este... Ya ven que... Que mi esposa se había quebrado una pierna Ya gracias a Dios Pues está mejor Todavía batalla para hacer ciertas cosas Pero... Pues ahí la lleva ya... Gracias a Dios ya estamos mejor Pero... Otra de las razones Que también he estado muy ocupado Y... Corto en videos Es que pues siempre... Pues yo trabajo Yo tengo otro tipo de trabajo Yo me dedico a mover madera Entonces se vino una... Rachita de que estábamos muy ocupados En el trabajo Saliendo... Muy tarde... Prácticamente a las seis y media... Siete... Ya no me quedaba mucho tiempo de hacer Por eso ustedes han visto videos Que se me oscurece por completamente Porque... Pues ya llego muy tarde Y me queda muy poca... Muy poca luz Y la otra de las razones Es que... Bueno... Voy a tener la... Una quinceñera Mi hija... Va a cumplir... Bueno de hecho ya cumplió... Cumplió 15 años mi hija en julio... Julio 12... Ahora ya estamos a... Agosto... 19... Eh... Si... Si ustedes están viendo... El video este... Más delantito... La quinceñera de mi hija... Pues va a ser el 28... 28 de agosto... Y pues quiero hacerles la invitación... A la gente que esté aquí en el estado... Que quiera ir... Si quieren... Si quieren ir a divertirse un rato... Si quieren ir a conocerme... O a los que no vivan aquí en el estado... Si ustedes quieren hacer el gasto... Y pueden... Y quieren viajar... Este... Pues ya es... Es cuestión de ustedes... Yo los... Yo los invito de todo corazón... Si quieren ir... Y... Bueno... Si quieren ir... Pues no... No tienen más que contactarme... A mi número de teléfono... Mi número de teléfono este... Aquí se los voy a dejar abajo en un comentario... Porque hay mucha gente que me lo pide... De todas maneras... Este... Ya saben que... Pues yo le doy el número... A quien sea que me lo pide... Yo le... Yo le mando mi número... Pero le tratamos de ayudar... Y pues bueno... Esas han sido las razones... De que... De que nosotros... Pues hemos estado... Atorados ahí... Con... Con los videos... De hecho... Ni siquiera... He tenido chance... De ir a México... A hacer unas cosas... Que tengo que hacer allá... He estado... Hemos estado bien ocupados aquí... Arreglando cosas en la casa... Arreglando cosas allá... Y... Pues no falta una... Una que otra cosita... Este... Que van saliendo... Ahí ya ven... Este... Cuando uno va a hacer fiestas... Pues... Trata uno de planearlo... Lo mejor... ¿Verdad? Porque pues... Pues es mi única hija... Es... Es la única hija que tengo... Tengo otro niño... Ahí luego les contaré de él... Este... Pero ella es la única niña... Va a ser la única quinceañera... Que... Que yo vea... Entonces... Ella quiso quinceañera y todo... Y pues se la estamos haciendo... Entonces ya saben... Si... Si quieren ir... A los amigos que estén aquí en el estado de Colorado... Que estén... Que estén cercas... Que estén aquí en el área... Y pues se les va a hacer más fácil... A los que están más retirados... Pues... Obviamente más difícil... ¿Verdad? Pero ya es cuestión de ustedes... Si ustedes quieren gastar... La gente que esté afuera... Están invitados... Yo los invito de mi parte... Solamente pues me tienen que contactar... Aquí a mi número de teléfono... Que voy a dejarles aquí en un comentario... Aquí abajo... Me contactan... Yo les doy la información... Cómo llegar y todo... A qué horas... Y pues bueno... Para que se van y se... Se diviertan ahí... Y nos conozcamos... Platicamos... Y... Por lo pronto yo creo es todo... En este video... Yo me despido... Su amigo Jorge... De MGR... Maquinaria Diesel... No les dice adiós... Sino hasta luego... Deseándoles que pasen muy buenos días... Muy buenas tardes... Muy buenas noches... En cualquier parte del mundo... Donde nos miren... Ya me voy... Porque yo me regalaron las pinches barras... Ya parezco loco... Hasta luego... No les dice... No les dice...